Bueno gente, pues sí, parece ser que al final UFC 4 es una realidad y lo vamos a tener aquí más pronto de lo que parecía. Ha tardado lo suyo, yo pensaba que a lo mejor íbamos a tenerlo para finales del año pasado, pero bueno. Entre una cosa y otra, EA Sport ha hecho de la suya, se ha dejado de ir y lo tenemos presente. Entonces la pregunta hoy es, Jacob, ¿vas a comprarte UFC 4 o no? Pues os digo una cosa, creo que sí, que me lo voy a comprar y va a ser prácticamente de lanzamiento, porque la historia parte de la siguiente manera. Ayer estoy yo metido en Instagram, como por la noche, en plan tranquilo con el móvil y demás, y me encuentro que Tyson Fury, al que sigo en esa red social, igual que a otros muchos goceadores y luchadores, había compartido una publicación. Y a la publicación decía, no puedo esperar para verme a mí mismo en UFC 4. Pero en ese momento, me explota la cabeza, porque además lo que veo es que el tío ya sabe desde hace mucho tiempo y ha dado, bueno, una historia de licencias y demás que tienen las marcas, que no vienen al caso. Pero sabe, bueno, bastantes interioridades de este título, que por lo que he podido leer traen unas mejoras muy, muy ricas para los fans de los deportes de combate. Hoy estoy aquí para echarle un juego con ustedes, sobre todo al tema que nos interesa, que es el de la personalización de caracteres o de luchadores, ¿no? Así que vamos a entrar aquí del tirón y nos encontramos que, según Mary Station, vamos a empezar por Mary Station, ¿vale? He encontrado dos páginas con información muy jugosilla de ayer a última hora. Nos dice, EA Sports 4 es una realidad, volveremos a la jaula de las artes marciales, tal. Vale, acabado con los rumores y el próximo 14 de agosto en Play 4 y Xbox One estará disponible el juego. Yo voy a ir a lo importante, ¿vale? No voy a entrar en toda la materia, porque para eso, bueno, podéis buscar perfectamente el artículo en cuestión. Pero a mí lo que me interesa es, ¿el juego va a ser más accesible para personas a las que no nos gustan las mecánicas en suelo y demás? Pues parece ser que sí, han metido una tecnología llamada Real Play en mucho, dice que mejora los movimientos en función del posicionamiento y del contexto físico al cerrar a un adversario. También tendrá impacto en los derribos, que se han visto renovados gracias a la cantidad de animaciones introducidas. ¿Qué quiere decir esto? Que se han enfocado mucho en trabajar en lo que es el combate de suelo. Bueno, esto, sabéis que para los que no estábamos familiarizados con lo que es el online de UFC 4, de UFC 3, bueno, de UFC 4, de UFC 3, pues lógicamente se nos hacía un poquito difícil lo que es el tema de sumisiones, de defendernos de las sumisiones, en fin. No, no, un rollo. A mí particularmente no me ha gustado nunca, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que parece ser que lo van a hacer más familiar, un sistema bastante más familiar. Al igual que, como veis, dice, en cuanto al defensor, se promete que contará con tácticas al mover la cabeza y nuevas transiciones de contraataque sincronizados. Nuevos escenarios, esto lo vamos a ver ahora mismo en otro artículo que he pillado y al adquirir artista. Esto es lo importante. Y aquí es donde viene parte de la chicha del asunto. Dice, al adquirir anticipadamente la edición estándar, el palantel añadirá dos rostros invitados del mundo del boceo, Tyson Fury y Anthony Joshua. Sus nombres hablan por sí solos. En concreto, el Jits y King podrán acumular caos mientras combaten el octágono. Dice, tener un estilo de combate traído directamente del cuadrilátero le convierte en una vía diferente para este... Bueno, yo aquí tengo... Esto es importante también. Dice, por último y no menos importante, destaca la inclusión de las batallas relámpago. Un modo de juego que te empareja con jugadores del resto del mundo en un torneo a seis asaltos. La particularidad reside en que variará las reglas constantemente. Bueno, le meten variedad, le meten chicha. Le meten chicha, que es lo que nos interesa. Yo me voy ahora a esta portada en la que tenemos a The Sanja y a Ama Fidal como rostros titulares, vamos a decir, del juego. Pero vamos a lo que nos interesa. Nos meten a Tyson Fury, nos meten a Anthony Joshua. ¿Por qué en UFC 4? Bueno, pues al igual que nos metieron a Mike Tyson en el 2, por ejemplo, yo tengo la impresión, ¿vale? Y esto es una impresión personal. Ustedes me podéis dejar un comentario en la parte de abajo y además os invito a que lo hagáis diciéndome qué es lo que pensáis al respecto. De que es una manera de contentar a todo el mundo, pero sin salirse de lo que a ellos realmente les interesa, que es el terreno de las MMA ahora mismo, porque posiblemente sea el que más vende, incluso más que el boxeo, que está de nuevo en auge. Y diréis, Hakos, no estoy de acuerdo, ¿por qué tal? Me lo dejáis en un comentario. Pero yo creo que al meternos a estas dos caras referentes de los pesos pesados a día de hoy, del boxeo en un UFC 4, es una manera como de, no os voy a dar un juego de boxeo, pero a cambio, tal. Que por cierto, dentro de poco tenemos noticias de un juego de boxeo. Y eso va a ser dentro de, no sé, esta semana posiblemente si puedo, os saque el vídeo. Pero volviendo a lo que estábamos, os digo, dice en el modo carrera, que es lo que me estoy planteando, jugar cuando salga UFC 4, ya os lo dije además en un vídeo de una creación, que iba a darle caña al modo carrera cuando saliese UFC 4, ya que no lo hice en UFC 3 porque no me atraía directamente, ¿no? Dice el modo carrera, uno de los más utilizados por los jugadores en las descripciones pasadas, ofrece un nuevo elemento, evolución del peleador. Ojito con esto. Las habilidades y estilo del luchador creado se irán definiendo de acuerdo a los aspectos aprendidos en los entrenamientos y a la técnica aplicada en las peleas. Esto es una guapada y os lo digo ya, ¿vale? Antes de que haya salido el juego, dice, así un atleta podré ir formándose con estilo cercano a la lucha, al boxeo o al jiu-jitsu. ¿Sabéis lo que es? Que si por ejemplo a ustedes os mola más, yo, vamos, yo creo un boxeador y va a ir orientado, y os lo digo ahora mismo, al muay thai o al boxeo, veré posibilidades y demás. Pero si os gusta el Brazilian Jiu-Jitsu, por ejemplo, que podáis enfocarlo por esa rama. No os podéis hacer una idea de lo que estamos hablando, es una guapada, es una pasada, es algo que ahora mismo yo creo que muchos no podéis entender. Y yo en parte todavía no llego a comprender porque va a ser una locura, no va a tener nada que ver con UFC 3, si es como me lo estoy imaginando, ¿vale? Dice, incluso dentro de este modo se podrán ir definiendo las rivalidades. Hayes o Hayes detalló, en toda carrera deportiva es un aspecto importante y mucho más dentro de la UFC, por eso el jugador tendrá la posibilidad de entrenarse con una estrella de la franquicia, o incluso declinar la invitación y hablar de ellos en las redes sociales. Eso determinará una respuesta concreta y así ningún modo carrera será exactamente igual. Es una pasada, es una pasada porque además creo que están bebiendo mucho de FIFA, de todo lo que van sacando de FIFA, y mira que no era yo demasiado crédulo con este nuevo UFC 4, pero se la van a sacar y la van a poner así encima de la mesa. No os podéis hacer una idea, de verdad, yo estoy bastante hypeado después de todo lo que he leído en estos dos artículos. Además del ya conocido octágono profesional UFC Apex, en el que se llevan a cabo los combates, Hayes os mostró dos nuevos escenarios que se llaman Kumite y El Patio. Bueno, básicamente estos son como dos escenarios, aquí tenemos, yo creo que es Kumite, que es como en plan Tailandia, en plan Muay Thai, en plan... Esto va a ser una chulada, tío. Y Patio es en plan callejero, urban, creo que ves donde han sacado a Max Vidal en el trailer de presentación. Va a ser una pasada. Habrá más de 1.600 nuevas piezas de ropa desbloqueables. Aquí ya entramos en nuestro terreno, el de la personalización y creación de luchadores. Diferentes estilos de cabello, barba, bigote y también máscaras. Claro que todo esto no tendrá ninguna injerencia o beneficio en los combates, sino que solo será este, digo. Según indicó el propio Hayes, UFC 4 es el juego de MMA más auténtico de la historia. Se entusiasmó el director creativo de eSport. Aquí volvemos a lo mismo, dice... Quienes hagan la compra anticipada del juego, es decir, las reservas ya, podrán acceder a los campeones de peso pesado de boxeo, Ansoni Yosu y Tyson Fury, en el día de lanzamiento y así realizar la pelea que todo el mundo quiere ver. Bueno, yo qué quiero que te digan. Tampoco tengo mucho interés en ver un Tyson Fury contra Ansoni Yosu, pero haya cada cual, ¿no? Además de estos dos luchadores, quienes compren el nuevo título dentro del anuncio que aparece en los juegos UFC 3 o UFC 2, es decir, habría que comprarlo desde dentro de UFC 3, por ejemplo, si lo tenés, sino desde el 2, se harán acreedores a un 10% de descuento en la edición estándar de UFC 4, la posibilidad de usar la leyenda de artes marciales Bruce Lee, de nuevo, y 500 UFC points. Además, los miembros de IAACES podrán entrar en una versión de prueba con acceso anticipado a partir del 7 de agosto, los que pertenezcan a IAACES. Ahora bien, ustedes me decís, Hacos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te lo compras o no? Sí, me lo compro. Ahora, ¿mediante qué medio? Yo lo que voy a hacer, en lugar de hacer ningún tipo de publicidad ni nada, para que veáis cómo funciona esto, ¿no? Yo lo que voy a hacer es mirar ahora mismo, voy a meter incluso un corte y lo voy a mirar, qué opción es la que más cuentas nos trae a nivel de precio para hacer la reserva, para los que queráis hacerlo, porque yo voy a hacer la reserva para tener a Tyson Fury y a Sony Joshua, no quiero perder a ninguno de los dos. Y en función de lo que vea, os diré, pues, os trae más cuentas, pillarlo a través del juego 3 del UFC 3 o del 2, para pillar también a Bruce Lee y los 500 UFC points, u os trae más cuentas, pillarlo a través de tal página, por ejemplo, me da igual el nombre de la página, os lo garantizo, para, bueno, que os salga mejor de aquí, o varias opciones, ¿no? Vamos a echarle un ojo y os lo digo ahora mismo. Vale, pues ya estoy por aquí y os digo rápidamente. Como estáis viendo, estoy ahora mismo en la página web de la reserva, ¿no? De ia.com. Tenemos dos opciones, para Xbox, y nos lleva directamente a la página de Microsoft, o para PlayStation, en la PlayStation Store. Dependiendo de la opción que escojáis, pues nos salen 70 pavos, independientemente a la consola. Disponible, como veis, el 14 de agosto. Esto nos incluye a Tyson Fury, a Sony Joshua, y nos dicen también incentivos de reserva de UFC 4, que esto básicamente, vamos a darle, pack de personajes del patio. Bueno, un pequeño regalito, entre comillas, que nos hacen desde la compañía, ¿no? Si nos vamos al de Play 4, que no sé hablar, nos dicen también que el precio es válido hasta el día 10 de julio, es decir, ya habría caducado, y el paquete que dice disponible en 33 días, en el momento de la grabación del vídeo. Nos incluyen además, pues, exactamente los mismos extras, compatibles. Bueno, aquí no nos ponen la imagen, no la ilustración, pero bueno, reserva hoy, y es por UFC 4 y recibe a Tyson Fury, en señores de personalización del patio, no de personajes, short vaqueros estampados, camisetas, ¡pah! Un montón de pijaditas, ¿no? Pijaditas que después molan, y más a nosotros que creamos personajes. Ahora bien, si nos vamos después a lo que es la... Esto lo he buscado directamente en la tienda de XFox. Si tenéis Play, pues, si no sale en la anuncia, hacen lo mismo. ¿Veis? He metido UFC 4 y te sale todo el listado de opciones o de desbloqueables o de artículos para comprar dentro de la tienda digital de XFox One, que este es mi caso, ¿no? Entonces tenemos la Incentiva, que es el pack de personalización del patio, yo había dicho de personaje, UFC 4, que es el juego, UFC 4 Standard Edition, y aquí, bueno, pues, toda la mierda, ¿no? Anson y Joshua, Lee Personaje Gallo, Ligero, tal. Yo, si me vengo, por ejemplo, a la Standard Edition, carga, por favor, carga, por favor. Sería exactamente lo mismo, 70 euros, pero, si os dais cuenta, no incluyen tampoco aquí a Bruce Lee. Me he metido en UFC 3 en mi juego. He buscado y, de momento, no me aparece la opción que posiblemente la saquen mañana o pasado de desbloquearlo. Pero, lo que sí os garantizo es que va a estar al mismo precio. ¿Qué haría yo? Esperaría un par de días, desde que veáis este vídeo. Si no tenéis todavía dentro de UFC la opción de comprarlo y, si os sale, aseguraos de que sea al mismo precio y con Bruce Lee incluido, con las 500 monedas del juego, si no os sale, lo reservaría directamente por una de las páginas web, dependiendo de vuestra plataforma, ¿vale? Que hemos visto anteriormente o para Play 4 o para Xbox, ¿vale? Ya habéis visto antes que le hemos echado un ojo, estaría aquí, ¿vale? Por 70 euros. Eso sí, no os sale. Si os sale, os aseguráis de que son esos 70 euros y viene Bruce Lee desde dentro de lo del juego, pues yo creo que la opción está clara, ¿no? Entonces, yo que voy a hacer exactamente lo mismo, me voy a esperar dos días. Es decir, yo, estáis viendo este vídeo el día 13 de julio, pues hasta el 15 le voy a dar. Si el 15 no me aparece dentro del juego de UFC 3, ¿vale? La opción de comprarlo al mismo precio, importante, acordado de esto, con Bruce Lee, pues me vendré aquí, a la página de Xbox, en mi caso, y lo reservaré. Nada más. Espero que lo tengáis en cuenta, que no se nos dispare mucho más el precio, porque si se disparase, voy a cogerlo por aquí y a Bruce Lee lo desblocaré después dentro del juego, que se va a poder seguro, y si no, yo os explicaré cómo hacerlo. Y nada, creo que esto va a ser una bomba. Creo que va a ser una bomba y os voy a decir más. Tenemos juego de boxeo a la vuelta de la esquina. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado, que me digáis qué vais a hacer, si lo vais a pillar o no lo vais a pillar, si lo vais a pillar de salida o lo vais a pillar más para adelante. Es importante, vamos a hablar con propiedad, que si lo pilláis, sabéis que le vamos a dar fuerte y flojo, ¿no? Y vais a jugar conmigo y vamos a dar al modo carrera y vamos a jugar combates online y vamos a fliparlo. Entonces, pues, poco más. Vamos a ver cómo se adelanta esto. Yo el 15 haré la reserva, el 15, 12, 13, no, el 16 haré la reserva, y hasta el 15 le voy a dar de plazo para ver si me aparece dentro con todo lo que os he comentado y ya está. Y próximamente os hablo de un nuevo juego de boxeo que ya es oficial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.